Hola compañeros de TN23, continuamos hablando sobre la tragedia que ocurrió el pasado fin, esta situación que se produjo y por supuesto lamentable, hay situaciones importantes que tomar en cuenta para poder ascender un volcán, para poder escalar una montaña y para ello conversamos con una persona que no sólo ha sufrido parte de estos eventos, de estos desastres naturales, de alguna manera de estos fenómenos que se dan en las alturas y que también conoce qué significa escalar una montaña y para ello esta tarde platicamos con Andrea Cardona, una alpinista guatemalteca y que por cierto también ha estado en el Everest ya, así que le preguntamos a Andrea en este momento, Andrea cuál ha sido el momento más difícil para usted estando en las alturas, puesto que las personas que perecieron en el volcán de Acatenango tuvieron que haber vivido un momento tan difícil como el que a usted se ha enfrentado, por ejemplo. Sí, de seguro es una situación que te puede causar un trauma bastante grande, en mi caso en 2014 estaba en el Everest cuando sucedió una avalancha que mató a 16 personas y tres de ellas eran de mi equipo y al año siguiente que regresamos pasó un terremoto, estábamos ya en campo 2, pero nuestro campo base se destruyó completamente, de unos 30 campos bases, 4 quedaron completamente destruidos y uno de ellos fue el nuestro, entonces después de que nos rescataron y bajamos al campamento, haber visto esa destrucción, haber visto cómo la doctora de la expedición había fallecido, en el lugar donde supuestamente teníamos la máxima seguridad en toda la montaña, fue bastante difícil como de aceptar y fueron dos eventos que creo que cuando uno pasa por eventos así tan traumáticos y muy cercanos a la muerte y cosas que uno no puede controlar, sí se necesita tener hasta apoyo psicológico para que uno pueda superar ese trauma. Claro, precisamente de esas situaciones incontrolables como se producen en los fenómenos naturales y expuestos a la naturaleza, quisiera que nos hablara respecto de las recomendaciones que toda persona que quiera experimentar, por ejemplo en Guatemala, subir las montañas y los volcanes para tomar en cuenta. Con mucho gusto y quisiera recalcar en el hecho que cuando uno está en la naturaleza, como todo puede cambiar, hay que considerar siempre los factores externos. Estamos en un ambiente donde no podemos controlarlo todo, hay riesgos así como si sucede un terremoto, si sucede como en ese caso una avalancha, que no podemos hacer nada realmente, pero hay muchas otras cosas en las que sí podemos hacer cosas y necesitamos minimizar los riesgos, entonces ese debería ser nuestro enfoque al prepararnos para ir a un volcán. Ese minimizar los riesgos empieza con llevar un muy buen equipo. Tengo una lista de cabeza a pies que es fácil de recordar porque es gorra, lentes, bufanda, una camiseta de manga larga, un suéter térmico, una chaqueta cortavientos e impermeable, pantalones de tela que no sean jeans porque eso cuesta que se sequen, guantes y calcetas de lana y unas botas que no tengan la suela lisa porque es fácil resbalarse. En la mochila, tres litros de agua como mínimo y luego comiditas suficientes para ir comiendo una a cada hora, entonces unos diez refaccioncitas pequeñas. Y esto es como lo básico que tenemos que considerar para subir a un volcán. Luego tengo también un decálogo de seguridad que pues se los puedo compartir, está también en mis redes que a partir de esto me pareció tan importante que todo mundo lo vea, lo lea antes de subir el volcán. Y lo más importante es saber de que tenemos que pensar en equipo porque tú puedes ir con un grupo y si alguien de ese grupo decide irse solo y se pierde o no lleva su equipo, va a afectar a todo mundo. Entonces que los líderes o las personas que están llevando estos grupos a las montañas hagan una revisión de equipo de todas las personas y si alguien no cuenta con lo indispensable y lo necesario, que no suba para no poner en riesgo a los demás. Gracias. Si hemos prestado atención a lo que Andrea nos ha compartido, es necesario seguir algunas instrucciones y ella lo decía, pero de nada nos sirve de pronto tener un decálogo si no aprendemos a seguir instrucciones. Pero hay un punto que particularmente llama la atención si revisamos el decálogo para poder escalar un volcán y es en la montaña, la montaña Manta. Llama mucho la atención porque estamos expuestos a todo tipo de peligro. Es por ello que es necesario que hoy se conozcan qué es lo recomendable para poder subir y apreciar, por qué no, la naturaleza. Gracias compañeros de TN23. Regresamos con ustedes al Estudio Central. Buenas tardes.